Buen día, buenas tardes, buenas noches, corazones apapachadores. Después de varios días rondando un tema, por fin lo voy a tratar hoy. Se trata de dar-recibir. Según no recuerdo si lo leí o lo escuché, o ambas cosas, ambas los dos, en alguna cuestión hablando o tratando de cábala, el único que tiene la potestad, la facultad de dar es Dios. Llámale Dios, la fuente, la energía cósmica, la energía universal. Como repito de vez en cuando, cada uno que le ponga el nombre, que mejor le resuene, sienta que va con ese nombre. Bueno, tienes bastante lógica, ¿no? Dios, la fuente, como tú le quieras llamar, el todo, es quien nos ha creado la unidad primigenia, luego es el único que tiene la... Él, ella, bueno, cuando hablo de él me refiero a... en su conjunto, no como género. Vamos a aclarar también eso, ¿vale? Él es el único que tiene esa facultad de dar, puesto que él nos ha creado. Nosotros, al igual que todas las criaturas que él ha creado, tenemos la capacidad de compartir. Ojo, quien quiera, obviamente, ¿no? Porque ya sabemos que hay algunos que eso de compartir, como que se les resiste. En fin, ya sabemos también que cada uno, cada uno y sus cada una, y cada uno está en su proceso tan perfecto como el de los demás. Dar y recibir. Es que se habla mucho de... No nos damos cuenta, pero... Durante... Perdón, durante toda nuestra vida estamos tratando mucho ese tema. Y, sobre todo, yo lo escucho mucho en este mundillo, llamémosle espiritual o pseudo-espiritual. Ese es otro tema que trataré otro día, lo de la nueva era, que muchos se creen que están en la nueva era, pero están en las antípodas. En este mundillo, como digo, espiritualoide, todavía escucho personal, mucha gente que dice, no, es que todas las terapias energéticas, o todos los talleres, todo eso, hay que hacerlo de forma gratuita. Pues mira, señor, va a ser que no. Va a ser que el dinero es una energía, que como tal energía tiene que circular, porque si no se estanca, y entonces nos fluye, no viene la energía nueva. Y el compartir, a mí que me encanta, siempre me ha encantado, sin saber que era eso. Siempre he vivido compartiendo, y ahora lo hago de una forma consciente. Yo también he pensado eso, de que, bueno, debería de ser... no se supone que es espiritual, pues para el camino espiritual, pues debería de ser gratuito todo, ¿no? Hasta que yo misma me he hecho... he llegado a esa conclusión y a esa reflexión. Estamos viviendo en un mundo terrícola, en un mundo de 3D. Las personas que se dedican, o que nos dedicamos de alguna manera, en mayor o menor medida, a estas cuestiones, necesitamos un techo sobre el que cobijarnos, necesitamos comer, por lo menos 3 veces al día, yo sigo con la buena costumbre de verendar, necesitamos tener una ropa, tenemos unas necesidades físicas, que van implícitas en esta experiencia terrícola, repito. Luego, no lo podemos hacer todo gratis, o no debemos hacerlo todo gratis. Hay quien está becado por el universo, yo tengo, de alguna manera, una beca porque tengo una pensión, la verdad es que algunas veces pienso que... Niño, que no me dais para todo lo que yo quiero. También es otra forma de que me están diciendo no busques tanto fuera y mírate más dentro. Así lo interpreto, ¿no? Y vuelvo a lo de dar y recibir y compartir. No todo tiene que ser gratis. Quien lo quiera hacer gratis, pues fenómeno. Además es que yo he... He llegado a una conclusión por mi experiencia personal. Cuando hace las cosas gratis, no lo apreciamos. Es curioso. Yo hablo con un colega, con una persona que me dice necesito hablar contigo, nos hemos tirado cuatro horas aquí hablando en casa. Sí, todo eso que tú me estás diciendo es fantástico, es genial, sé que es así, que debo de hacer esos cambios que tú me estás pidiendo. El psicólogo me ha dicho lo mismo, la no sé quién me ha dicho lo mismo, él no... ¿Vale? Pues corazoncito, todo el mundo te decimos lo mismo. ¿A qué esperas? Y es que al final es lo mismo. Yo te puedo decir misa, pero si tú no haces nada y la cuestión de dónde me vengo a referir, de lo de... como lo hago gratis, pues como que no le dan más importancia a lo mismo que le he dicho yo, que se lo ha dicho a lo mejor a un psicólogo que le cobra un poner, no lo sé, ¿no? 60 o 100 euros por la consulta, pero como yo se lo digo gratis y en plan de colega y en plan de amiga, pues me da la sensación de que no me hacen ni puñetero caso. Es que es curioso, es curioso, pero es así. Yo he hecho talleres y lo he hecho gratuito y después llego a la conclusión de que no, es que no tienes que... El universo me está poniendo unas herramientas. Yo en esos talleres he empleado un dinero, he empleado un tiempo, sigo empleando un tiempo en trabajar en esas herramientas. El tiempo es oro, aunque el tiempo no existe, pero el tiempo es oro. Todo trasladado de nuevo a este terreno, a esta vida terrícola que estamos experimentando. Luego, vamos a quitarnos esa idea de que todo tiene que ser gratis. No. Vamos a compartir. Yo no doy nada. Nosotros no tenemos esa capacidad de dar puesto que nosotros hemos recibido. Nosotros no somos creadores. Bueno, a ver, somos co-creadores, pero vamos a poner cada cosa en su sitio. El que de verdad crea es Dios, que es el único, repito, que tiene la capacidad de dar. y nosotros tenemos la capacidad de recibir quien quiera recibirlo y de compartir quien quiera compartirlo. El compartir, repito, no tiene por qué ser gratis, se puede hacer gratis, quien así lo sienta y lo desee, pero no como una obligación, como sigo escuchando todavía a muchas personas. No, 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 es que esto debería de ser gratis. No. A ver, a lo mejor estoy insistiendo mucho en el tema, pero es que es así, es que lo escucho muy a menudo. Y yo le digo, vamos a ver, que es que esa persona que te está ofreciendo esa terapia, pues, tiene la misma necesidad de física que tú. Necesita comer, necesita vestirse, necesita un techo, necesita pagar una serie de historias. A lo mejor, pues, el universo le da una beca, también como Emilio Carrillo, que se paga sus viajes de todos los fines de semana y sus hoteles y todo. Genial, fantástico, si él así lo estima, pero eso no quiere decir que quien cobre tengamos que mirarlo de mala manera ni nada de eso, ¿no? Tenemos que, además, tenemos que aprender a recibir. Lo digo porque, una vez más, desde mi propia experiencia, nos han enseñado a dar, a que los demás, los demás, los demás y los demás. Resulta que cuando yo necesito algo, no, pero yo no voy a molestar a nadie pidiéndole algo que necesito porque no quiero incordiar, porque no quiero molestar, la verdad que si nos paramos a pensarlo, esos son pajas mentales, esos son de las muchas excusas que nos inventamos, este, vamos, este lorito que tenemos aquí que nos para de poner, de inventarse excusas. si a mí me gusta ayudar a los demás, a los demás también les gusta y les satisface ayudarme a mí o acompañarme si en algún momento yo lo necesito. Si es que es de cajón, repito, es tan fácil que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. tengo que aprender a recibir, tengo que aprender a pedir ayuda o a pedir acompañamiento cuando así lo necesito porque tiene que haber un equilibrio, todo, en todo el universo tiene que haber un equilibrio, también en esta cuestión, tiene que haber un equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recibo. Es muy fácil, ¿no? No sé, es muy fácil, ¿no? Bueno, me parece que la idea principal ya la he dado. Así que, bueno, besitos, besitos, besitos. Nos amo, nos amo, nos amo. Chao, corazones.